Y como todos saben este proyecto finalizó legalmente los plazos, terminaron pero la pega no se terminó, inconclusa todo lo que es agua potable, alcantarillado y el asfalto también. Nosotros ya ahora se nos suma y sigue el tema de agua potable, ayer no más tomamos una emergencia, tenemos más problemas que antes. Acá yo creo que la idea es que acá a nivel de municipio, las autoridades que les compete en este caso la parte técnica, veamos esto, está ya el gobierno regional al tanto, la Contraloría emitió un informe, entonces acá yo creo que ya hay conclusiones que sacar y por eso acá a nivel municipal también nosotros queremos apurar esto, apurar porque queremos una solución lo antes posible porque las consecuencias las estamos sufriendo, viene el tiempo más adelante malo, tenemos daño nosotros, daño y hay daño se puede decir en cierre, en vereda, está el tema de seguridad pública, entonces acá nosotros queremos que la autoridad competente ya se pronuncie y acá, bueno, partamos acá a nivel de municipalidad y andamos reordenando esta situación.